Mujer querida Que nunca más de mi dolor lo sepas Ni que oigas nunca mi angustioso canto Sigue por el camino del ensueño Goza la vida con el alma entera Y si en tus noches se cruza la tristeza Entonces sí, recuérdame si quiera Seguiré yo abrigando la esperanza Sin olvidar que un día no le jalo Aunque la voz del corazón me grite Que yo la espero y la espero en palo Es para mí tu amor fugaz quimera Quiero llevarte solo en mi onda pena Y que mi alma en su dolor alcance Decirte así, tan niña y tan ajena